El problema que tiene España no es recortar gastos del Estado, España tiene que recortar el Estado. Tiene que recortar el Estado. Sí, realmente se está utilizando ese factor de intentar meter miedo porque hay unos profesionales de la política que han nacido para ello, ese es su oficio, ellos saben cómo hay que hacerlo y entonces el populacho o las personas no profesionales no saben cómo se hace eso. Y entonces no se les puede dejar en sus manos un aparato tan importante porque para eso hay profesionales, hay técnicos. Claro, esta es una concepción de la política no solo conservadora y exclusivista, es que además es injusta, es que además es poco inteligente también. Porque esta casta política que se autorreproduce llega un momento en que no se puede reciclar, es decir, no aporta soluciones a nuevas situaciones. Como le oía ayer a un profesor, en los libros, en las universidades se enseña a ganar guerras pasadas, pero no se pueden ganar las guerras por venir porque esas todavía no se han escrito en los libros. Y si algo sabe alguien de la izquierda es que la política te vive a ti. Y esto es un pensamiento que yo comparto absolutamente con Alain Badiou, el filósofo francés. Hay un momento de compromiso de actuar y luego hay un momento de pensar y ese momento es posterior. No quiere decir que actúes a lo loco, lo que quiere decir es que en un momento determinado, cuando está ocurriendo el acontecimiento político, cuando es el momento de actuar en política, todo lo que sabes no vale. Todo lo que sabes no vale. ¿Por qué? Porque lo que sabes son guerras pasadas. Y ahora tienes una guerra nueva y algún día se escribirá sobre ella y aprenderán las nuevas generaciones o aprenderemos nosotros, pero a posteriori. Entonces, estos políticos que se reclaman como profesionales del tema, no saben, no saben qué hacer y mucho menos en una situación como en la actual. A mí el que me digan que no sabemos gestionar, perdone, no sabe gestionar nadie, el tipo de política que estamos planteando. Estamos planteando una política que quiere dar la vuelta a este sistema neoliberal, que quiere poner el eje de la política en la persona, en el ser humano, en sus necesidades, en su bienestar, que tampoco quiero confundir con bienestar, que tampoco quiero confundir con bien vivir, que son dos conceptos distintos, que están hablando de bienestar. Entonces, este tipo de política de izquierda absolutamente nueva en muchísimos aspectos, incluso para nosotros, nadie sabe cómo gestionarla. Y mucho menos personas que tienen una formación y, sobre todo, un aliento, una filosofía y un instinto absolutamente neoliberal y exclusivista. Es una derecha, además, muy burda, una derecha que piensa que hay desigualdades sociales y que es lo normal y que siempre ha habido clases y que, como mucho, puedes limar algo las desigualdades. Pero, en el fondo, lo que creen es que, bueno, tiene poder el que es más listo y los pobres es porque son más tontos, porque no tienen capacidades. Entonces, por mucho que a un pobre le quieras hacer rico, no puede ser rico porque, como es tonto, pues no puede. La izquierda clásica no es mucho mejor tampoco. La izquierda clásica lo que hace es decir, hay desigualdades, habrá que eliminarlas, pero, bueno, es imposible. O sea, es absolutamente imposible. Entonces, por lo menos vamos a reducir estos desequilibrios, vamos a bajar la ratio entre el sueldo mayor y menor, que no sea 1,200, que sea 1,20. Pero, bueno, en el fondo también consideramos que siempre ha habido clases y que siempre habrá. Pero nos desagrada esta situación. La izquierda con la cual yo me identifico es aquella que piensa que las desigualdades son una patología y que no hay absolutamente ninguna razón por la cual se pueda justificar que un sistema político se sustente en la desigualdad social, en la injusticia social. Y que no hay razón ni humana, ni política, ni psicológica para defender que las personas tengan que ser distintas y que tengan que tener diferentes oportunidades y diferentes estatus en la sociedad. Y yo me identifico con esta izquierda, la que piensa que la desigualdad no es un mal menor, sino que la que piensa que es una patología. Y que precisamente aquellas personas que tienen menos capacidad son aquellas que necesitan un mayor apoyo y que necesitan un impulso más fuerte por parte de la sociedad para permitirles que estén en el grado de igualdad que puedan tener los demás por sus propios medios.